Diferentes nutriciones, digamos que siempre planteamos, como dijo Hipócrates, que la comida sea tu medicina. En high performance, en atletas, olímpicos o profesionales, nosotros ya trabajamos tipos de nutriciones a partir de sus necesidades o requerimientos de energía. En el caso, como anteriormente hablamos de pérdidas de peso, es porque comemos más calorías que las que quemamos. En el caso de las personas de high performance, requieren el timing de qué momento debo poner el carbohidrato o no, tipos de carbohidratos, y le configuramos un prototipo de nutrición de acorde a su schedule. Horas de entrenamiento, recuperación, etc. Todo esto unido a qué vía la nutrición calculamos los macronutrientes que son importantes para ellos, como es la cantidad de magnesio, potasio, selenium, cooper, minerales, macronutrientes que debe tener su nutrición. Unido a casos específicos que estamos trabajando, es como mejorar diabetes tipo 2, o sea, revertir el proceso de resistencia a la insulina. Lo hacemos también a nivel de programas de nutrición y tenemos programas muy especializados para ayudar a personas que están padeciendo algunos tipos de cáncer. Unos están bajo efectos de tratamientos de quimioterapia, otros no. Y hasta el día de hoy, el 100% de los casos hemos tenido éxito con los programas de nutrición. Si estás interesado o tienes alguna pregunta acerca de nutrición o te interesa empezar este programa de nutrición aquí en Useria, no dudes de visitar nuestra página web, mynuseria.com, o llamar a nuestra oficina.